Pareja que se va, se va con el 41.88 Son semifinalistas del Bailando El Poláquico Se fue Nicol Se fue Nicoleta Pero hizo una performance increíble Sí, hizo un gran certamen, ¿no? Aprendió a jugar Un gran certamen, gran previa Se mostró, siempre fue encantadora Pero acá hubo posibilidad de conocerla de un modo más humano Es mamá de tres nenas Y se le complicaban las cosas con su marido Con la historia Estuvo exquisita ¿Te pasó de todo? Se reconsiguió con Pampita Vino ayer Cubero Buenísimo, buenísimo Una gran alegría Hay muy buena vibra, muy buena energía Y creo que los cuatro que han quedado Son los cuatro Por decantación siempre quedan los que tienen que ser ¿Alguna vez pensaste que Nicoleta iba a llegar a esta instancia? Las últimas premias que ella tenía Las fueron modificando Y la verdad que eran muy buenas Y mejoró mucho su estilo ¿Fue sorprendente la eliminación de Nicol? ¿O el jurado se lo esperaba? No, lo que pasa es que el polaco vino como muy fuerte del teléfono anterior Me pareció... Bueno, no me sorprendió a mí Una Nicol que la verdad que sabe jugar Hice un certamen diferente Es la única suplente que llegó viva a esta instancia Supo jugar el juego Compañera Me parece que supo jugar el juego Lo supo aprovechar De hecho me contó que tenía mucho trabajo para el verano Todo esto lo repercute para bien ¿Cómo la viste a Nicol en el certamen? Sobre todo con esta reconciliación impensada Que sucedió ayer con Pampita La vi muy bien Yo a partir de la pelea de la Cuadán Me parece que ella cambió la actitud Me parece que empezó como a relajarse A disfrutar, a pasarla bien ¿De quién llegó? No, no puedo creer, vení Vino a arreglar con Cubero y Cubero no vino Es verdad, se vino a arreglar la cena Cubero no vino Nicol ya se fue Nicol ya se fue ¿Esa cena se hará alguna vez, Poli? Tarde, Monaco, tarde La televisión es el momentismo absoluto Ángel finalmente se fue Nicol Sí, una lástima Una lástima A mí me gustaba mucho Nicol en el concurso Me parece que le aportaba Obviamente su belleza, su tensión Su personaje Pero bueno Decidió el público Y es inapelable Ayer Pampita te hizo un comentario Como pensando que se quedó Hoy te dijo algo O ya sabía que se iba Hoy sabía que se iba Fue muy flojo Se notó que tuvieron muy poco ensayo Y fue lo peor de la noche Le hiciste aplaudir a Pampita Sí, aplaudí A mí me pasa que me reconcentro Con lo que está pasando Y quedo como embobada Y él me dice ¡Aplaudí! No, parece que la odia después Recién con María del Cerro también Le hablábamos Estaba llorando con María del Cerro Porque María del Cerro lloraba Me compenetro con los participantes ¿Te parece que lo recordemos? ¿Qué? ¿Le aplaudí? Sí, obvio Aplaudí Pampita, aplaudí Ahora sí, chicos La despedida Qué lindo fue conocerlos La verdad Sí, la verdad que estamos felices A donde llegamos Estamos felices Como nos salió la coreo hoy La aprendí en tiempo récord Aparte, conocimos a una persona hermosa Abriste tu corazón en la pista Pudimos conocer el alma de Nicole realmente La verdad era yo Sí, me cuesta abrirme Empecé muy chica Pasé muchas Entonces, me cuesta abrirme Pero bueno, es lo que soy Llegaron re lejos Así que felicitaciones Un aplauso para los chicos Se ganó una cena Se ganaron una cena La reconciliación con Pampita De todos tus deseos